Minutos antes de su muerte, Edwin Sarmiento había estado en un banco acompañando a una mujer a retirar dinero y cuando iban de regreso a casa fueron abordados por unos hombres en el barrio Eloy, Valenzuela. Llegaron en un taxi y en el momento de bajarse de él, fueron abordados por unos jóvenes en unas motocicletas que forcejearon por un bolso y dicen que en el bolso traían dinero y en el forcejeo el joven Edwin, el vecino Edwin, no lo soltaba y entonces el ladrón le propinó un tiro en el pecho en el cual lo dejó de una vez sin vida ahí tendido en el suelo. Los hombres que cometieron el crimen estaban siendo esperados en un sitio cercano por sus cómplices quienes les facilitaron la huida. Eran dos motocicletas, el que le pega el disparo lo está esperando la otra motocicleta acá como a unos 20 metros, se suben y salen con rumbo desconocido. Los habitantes del sector aseguran que es la primera vez que se registra un hecho de esta naturaleza en el barrio. Ya hace mucho tiempo en que en este sector vivimos muy tranquilos, estamos preocupados por ese caso de fleteo que se presenta en el barrio. Estamos acostumbrados a vivir en tranquilidad, en paz y pues estos hechos perturban esa tranquilidad de la comunidad. En el bolso que se llevaron los ladrones había 300 mil pesos en efectivo producto del retiro efectuado en la institución bancaria. Las autoridades ahora están tras la pista de los autores de este crimen con el apoyo de las cámaras de seguridad.